Sanidad ha retirado del mercado los lotes de atún procedentes de Almería que han causado la intoxicación de 40 personas en Andalucía, Murcia y Madrid. Los afectados sufrieron náuseas y vómitos por el alto nivel de histamina del pescado, debido a una mala higiene y conservación. Salud Pública recomienda a los que hayan comprado atún fresco entre el 25 de abril y el 5 de mayo que comprueben su origen en la pescadería. Si lo consumen y notan algún síntoma, deben acudir al médico.